Sí, buenas tardes. Aquí estamos en la cancha de Hakanas. Esta es la academia de voleibol que se llama Kofi, que pertenece al maestro Omi Torres, que no está con nosotros hoy. Estas son las chicas de 13 y 14 años del equipo que actualmente está jugando en la liga chiqui, que se llama. ¿Pueden saludar ahí? ¡Hola! Entonces son niñas que algunas llevan un tiempito jugando, otras son totalmente principiantes, pero pues el fin, el fin es que vayan progresando poquito a poco, vayan cogiendo experiencia y vayan perdiendo el miedo. Si tú las ves, algunas todas son bien tímidas, saben jugar, pero todavía no tienen la expresión esa de sentir seguridad. Pero todas juegan, algunas ya juegan en otros equipos. Por ejemplo, ahí tenemos a Mari. Mari está jugando en el equipo de la escuela vocacional, que están, creo que por sus campeonatos, algo así están ya, aquí en Yauco. Y entonces pues, otras han jugado en algunas escuelas, pero en ligas así pues, algunas nunca habían jugado. Pero los padres, ese es el señor que está allí detrás, en Dios, y lleva mucho tiempo en este club. Ana y Edwin. Ana es la persona, como decimos, la coordinadora, que se encarga de programar todas las actividades del equipo y demás. Y estamos actualmente en la liga chiqui, tenemos dos victorias y dos derrotas. Este sábado jugamos en Santa María. Algunas no tienen 13, pero como ya tienen buena destreza, pues se suben. Ellas no pueden bajar por edad. Por ejemplo, a las de 13 no pueden jugar en el nivel 12, pero las de 12 pueden jugar si quieren en el de 20, si tienen la capacidad. O sea, las jóvenes pueden subir, pero las mayorcitas no pueden bajar a la categoría. Y ese es el programa que tenemos. Aquí pues, tienen algunas exigencias algunas. Por ejemplo, en estos días les pedí la nota, las notas de la escuela. Como yo les dije, si tienen malas notas, pues aquí no pueden jugar. Porque el primero son los estudios y después son lo que se llama los deportes. Todas tienen muy buenas notas. Se pueden aplaudir, porque todas tienen buenas notas. Muy buenas. Yo las estuve observando todas las notas. Inclusive les dije que si alguna necesitaba ayuda en alguna materia, siempre hay alguna materia que es un poquito más baja, pero ellas están muy bien, son bien educadas. Los padres cooperan un montón con todas las actividades, siempre están pendientes. Y si usted enfoca allá a los padres, esto es una práctica y hay alrededor de 8, 9 o 10 padres aquí con ellos. O sea que son bien fieles a sus hijos. La presencia de los padres es importante. Es bien importante. Y están aquí, ayudan, cooperan con todo. Ahora le pusimos el tabloncillo este nuevo que era el del Coliseo. El municipio lo otorgó y se puso en esta cancha. Aquí practica también Onix, el hermano de Omi, con su equipo de 15 y 16. Y pues, tenemos un grupito bueno para de aquí a un tiempito vamos a estar dando candela por allí. Hay otro muchacho que se me olvidó mencionarlo, Sebastián, que está estudiando en la universidad, que es el que tiene a cargo las nenas de 11 y 12 años. Ok. Hay otras categorías dentro del grupo, del programa. Dentro del programa de nosotros tenemos el otro grupito que es de 11 y 12 años. Y este es el de 13 y 14. ¿Posibilidades de crear un buen equipo y llevarlo a competir a nivel nacional? Bueno, estamos en las bases de hacer un equipo técnico. O sea, que se conozca bien las reglas, que aprendan a... Ahora estamos en lo que se llama sistema, enseñándolas a penetrar, a cambiar de posición. O sea, que esto es un proceso que va poquito a poco. No queremos adelantarlas mucho, sino que aprendan bien y lo hagan bien. Es lo importante entre todas. Podemos, por ejemplo, Mari, ven acá a Mari, que es la de las más tiendas que lleva aquí. A Mari, si quieres puedes preguntarle lo que desees, en relación al equipo. Ella es la parlantina. Bueno, es la más veterana, la más veterana aquí de la... Ivana también es otra que lleva bastante tiempito. Las demás prácticamente son nuevas personeras que juegan y tienen mucho interés. Hoy es un día de lluvia y yo creo que todas están aquí. Yo le quiero preguntar a ella, ¿a dónde quieres llegar en el deporte? ¿Te ves jugando a nivel profesional? ¿Simplemente estás jugando voleibol porque estás en la escuela? Quiero llegar a jugar profesionalmente. No, nada más estoy jugando en la escuela, también estoy jugando en el club. Y si puedo seguir jugando más arriba, pues a llegar. Porque me gusta el deporte. Pero te gustaría estar en tu plano. Sí. Alfonso, entonces, ¿este programa lleva cuánto tiempo lleva? No, el programa de la escuelita de Omi. Yo sí, como cuántos años lleva Omi. Más de 10 años, ¿verdad? Como 20 años llevan en el club que tal, que se llama Kofi. Aquí en Yauco, sí. Estas nenas, por lo menos conmigo, llevan alrededor de un año. ¿Un año? Conmigo, sí. Vine aquí a ayudarle a Omi y me he quedado aquí con ellas. Son muy buenas, son responsables, eso es lo importante. Y los papás, principalmente, operan mucho. ¿Se siente satisfecho con las facilidades? ¿Hay buenas facilidades? ¿Necesitamos una mejora? Está muy buena. Lo único que necesitamos es que nos arreglen el techo y algunas cositas por allí, que los padres se han encargado de arreglar. Ya tenemos este piso que es fabuloso, el del Coliseo. Hay que arreglar unas goteras que hay allá arriba, que si ves hay tanto las toallas, que las secamos y lo hacemos. Las facilidades están buenas. Están muy buenas, son bien privadas, nadie nos molesta. Tienen un buen alumbrado. O sea que no nos podemos quedar de las facilidades. Están muy bien. Llevas un año aquí trabajando con las jovencitas. Van pasando, se van graduando de la escuela, van para la universidad y dejan de jugar. ¿Cómo lidias cuando te queda el equipo sin muchachas? Bueno, no, pues casualmente el equipito que viene detrás de ellas, que son las de 11 y 12, pues así es que se va haciendo. O sea, las que se van saliendo de aquí porque cumplen edad, para jugar con el equipo más grande. Pues entonces ahí entran las nenas de 11 y 12, que ya van subiendo, que han aprendido, que están compitiendo ya. Tienen y hacen este equipo. Aquí tenemos una jovencita, esa que está ahí, Estela. Ella lo que tiene es 11 años. Pero pues ha aprendido bastante, es alta, tiene mucho interés. Y yo no la tengo en el grupito de la nena chiquita, porque ya puede jugar aquí y la tengo jugando acá en el grupo de las grandes. Y así pues, unas se van yendo para el equipo superior y entonces las de 11 y 12 se van cayendo en este grupito. Y así seguimos año tras año, pues fomentando el deporte. ¿Qué rasgos, qué cualidades de tener una buena jugadora de voleibol? Bueno, lo principal es la responsabilidad, de verdad. O sea, es como yo les digo, si llueve hay que practicar, si te duele el codo hay que practicar. O sea, que no tengan excusas, ¿por qué no practicaron? Nosotros antes les decíamos cuando yo era chamaco, que el fiebru es el que aprendían. Y yo se los digo a ellas, no están solo con los que practiquen aquí conmigo. Ellas tienen que autoprogramarse. Y en su casa, lo que aprenden aquí, ahora hay videos, tú lo puedes ver, practicarlo en su casa, hacer ejercicio, jugar con la vecinita, irse allá a cualquier liga a jugar por allí. Porque no es suficiente con dos prácticas de la semana. Mucha práctica, mucha práctica. Entonces, posibilidades de que se formen grupos más, de menos edad, ocho y nueve, por ejemplo. Sí, exacto. Yo posteo muchos videos en el Facebook y demás, pues buscando casualmente que vengan padres, que se nos acercan, como en el grupito menor, y quieran que sus hijas practiquen y se empiezan a practicar. Hasta ahora, pues, tenemos un grupito de seis nenas abajo, que son entre 10, 11 y 12 años. Y así van llegando poquito a poco, porque lo que pasa es que hay muchos equipos en Yauco. O sea, están regadas en todos los equipos, ¿no? Precisamente, esto te iba a comentar que está tomando como un auge, un impulso de nuevo el voleibol, ¿no? Claro, porque ahora es por escuelas, ¿no? Cada cual ofrece, pues, supuestamente, lo mejor para educar a cada una de esas niñas. Yo les tengo un lema, yo les digo a los papás cuando me las traen, que aquí yo no voy a ser campeonas, nada, pero yo voy a ser jugadoras que sean buenas ciudadanas. Eso es lo importante, que se eduquen, que aprendan, pues, cosas buenas, juegan, pero con las notas se lo hago ver. Lo primero es estudiar, que hacerse profesionales, que yo, por ejemplo, en el caso mío, yo me siento orgulloso de verlas luego. Ser unas profesionales, ser maestras, ser ingenieros, ser doctoras, y que se acuerdan que estuvieron en el deporte, que las llevó quizás a una beca de universidad, que es lo mejor que pueden tener. Una beca, y en el aspecto personal, como ser humano, la disciplina, el respeto, la responsabilidad, como bien usted dijo. Eso es así. Sea un ciudadano, ejemplo. Así que yo me siento orgulloso de decirle, esa nena fue mi estudiante, como los tengo por montones en Yauco, que fueron mis estudiantes en Holy Rosary, que estuve por muchos años allí, y pues, ahora yo los veo y por lo menos uno se siente un poquito satisfecho cuando le dan la mano a uno y le dicen, Mister, gracias por su ayuda. Con eso es suficiente. Nada más unos sentidos orgullosos de que están echando para adelante. Gracias, Alfonso. ¿Algún padre que esté viendo esta entrevista y tenga una niña de 15 y 16 años, qué debe hacer? Pues nada, comunicarse. Los teléfonos están en Facebook. Yo posteo mucho los teléfonos de la academia. O venir aquí a Jácanas. Nosotros practicamos cuatro días en semana, de lunes a jueves. Y aquí le damos la información con relación a las edades y los días de práctica. Perfecto. ¿Algún número de teléfono? Pues el número mío es 787-531-3772. Voy a llamar a mí directamente y hacemos los arreglos para ver dónde la ponemos a practicar. Y luego pues se hacen los equipos como ellos, ellos que ya están, ellas, perdón, que ya están jugando en la Liga Chiqui. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Aplausos de ustedes mismos. Aplausos.